A continuación en Radio Nuevo Tiempo, nuestro maravilloso Dios, un devocional diario lleno de promesas divinas, relatos inspiradores de la vida real y mensajes que te harán recordar el gran poder y amor de Dios. Nada cambia, todo cambia. El Señor se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham regresó a su lugar. Génesis 18.33 ¿Qué hace alguien después de haber hablado con Dios personalmente? Dice la Escritura que después de hablar con Dios, Abraham regresó a su lugar. Cuando Jehová se le apareció en el encinar de Manre, Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda a la hora de más calor. Probablemente también era una hora de mucha actividad en el campamento. El caso es que un día cualquiera, en medio de las actividades más ordinarias de un núcleo familiar, Dios visita el hogar de Abraham. ¿Quién podría aún en sus mejores sueños imaginar eso? Y cuando Dios aparece de esa manera, nada cambia. Sin embargo, todo cambia. Los siervos siguen trabajando, los niños jugando, los animales unos comiendo, otros durmiendo. Pero Abraham ya no es el mismo. ¿Cómo puede un mortal ser el mismo después de haber hablado con Dios? Como dice James R. Edwards, en un lugar por demás ordinario sucedió algo muy extraordinario. Dios irrumpió en el mundo de Abraham y Sara, donde había desilusión y resignación. En su lugar les dejó una promesa y una esperanza. ¿No es esto, en cierto sentido, lo que Dios ha hecho tan bien con nosotros? ¿Dónde estabas tú cuando el Señor te encontró? ¿Y qué hacías? Si tu experiencia fue de alguna manera como la mía, ese encuentro se produjo en circunstancias más bien ordinarias. ¿Qué puedes recordar? Cuando yo miro hacia atrás puedo ver con cierta facilidad lo que antes no veía. Que Dios siempre estuvo siguiendo mis pasos, a la espera del momento oportuno para darse a conocer. Ese momento se produjo mientras yo participaba en un campamento juvenil de la Iglesia Adventista de Katia, Caracas. Tendría unos 18 años y estaba ahí más por el amor de una hermosa joven que por el programa espiritual que se desarrollaba. El sábado durante el servicio de predicación, el pastor R.S. Arismendi hizo un llamado para abrir la puerta del corazón a Cristo. Ese día bajo los árboles que no estaban su sombra, le entregué mi vida al Señor. Cuando al día siguiente regresé a casa, nada había cambiado. No obstante, todo había cambiado porque ya no era el mismo, donde había desilusión y resignación. Jesús trajo una promesa y una esperanza. Oh, las cosas que hace Dios. Dios de maravillas, sorpréndeme hoy. Que en medio de las ordinarias circunstancias de este día, algo extraordinario ocurra y aunque todo siga igual, sigue trabajando en mi vida para que yo no siga siendo igual. Escuchaste en Radio Nuevo Tiempo nuestro maravilloso Dios, reflexiones que te llenarán de aliento en tus desafíos del día a día. Porque Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Callará de amor. 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 Callará de amor.